qué tal amigos avances de la playstation mini bueno miren este es un nuevo hack de la playstation mini bueno les muestro atari 2600 aquí por ejemplo lo primo el botón el botón 0 y veo toda la colección de los de atari 5200 7800 perdón link commodore colección castlevania como pueden ver bastantes textos extenso regreso coleco donkey con family estos son de arcade game gear game boy es dorad band color sega genesis estos son hack bueno son mods no así como tal como pueden ver trae bastantes juegos que son mods muy buenos algunos otros definitivamente no perdón marcaron tuve que atender bueno esto lo que les puede ofrecer una playstation mini ahorita estoy checando este hack no es igual que el anterior tiene menos errores pero aún así tiene algunos detalles que quiero ir viendo si los puedo mejorar o sea quitarlos porque después de un rato que estás aquí en el menú como que se cicla bueno pues eso se puede entrar y jugar y listo no pasa nada pero si en el menú si no te como que hay unos pequeños errores a lo mejor es una configuración no sé pero si les digo que si vale la pena este hay varios juegos que pues si corren perfectamente bien que he visto que en otros en otras este memorias o no sé que les digo este consolas no corren aquí los he visto funcionar muy bien este obviamente que los de dreamcast no corren muchos deben de entender que eso que hay muchos que dicen no que trae tantos juegos de dreamcast la mayoría ni los corre bien no hay muy buena emulación en dreamcast en casi ninguna consola casi refiriéndome este solo con juegos sencillos pero pues vale la pena lo que se puede jugar ahorita les muestro también los de la misma playstation este falta agregar otros juegos de playstation les aclaro ahorita es lo que venía en ese pack esta es una memoria de 128 gigas quiero ver si puedo agregar más juegos de la misma playstation 2 con una memoria de 256 supongo que puedo poner esto y pues otras cosas más no este hacer otras modificaciones porque aquí en este no está el hack de perdón el emulador de nintendo ds y algunos de pc que estaban en el otro como pueden ver pues la recopilación no es tan mala y corre perfectamente bien el otro si tenía pequeños errores ahí que notaba lo único que he visto que este no ha encontrado la manera de grabar tan buena como lo tenía el otro pero pues es cuestión de irle buscando este me gustó mucho como les digo este es cuestión de ir buscándole hasta encontrarle todas las configuraciones que le puedes poner a esta consola colección celda también quiero añadir los juegos de mario que es de dos jugadores creo que ya también salió uno mario war está mario 64 mario de nes que es de dos jugadores y un celda que la otra ocasión les mostré pero que lo añadíamos en la wii en el expo clásico a ver si se puede añadir aquí estas son colecciones de las consolas mini que salieron los juegos que traen cada una bueno pues aquí ya les mostré la mayoría este si trae king of fighter street fighter y los corre muy bien estos son unos pero hay otras de arcade que viene como neo geo es bastante extenso vale la pena modificar tu consola de esta manera como les repito apenas estamos este checándolo no tenemos mucho tiempo para estar este probando todo verdad pero hasta ahorita va corriendo muy bien este ahí vimos a los metales look quizás salga a la venta esta consola de king of fighter street fighter metales look si están las tortugas ninja bueno pues ahí lo tienen bueno ya si está muy largo el video así que hasta aquí me quedo ahí les muestro la segunda parte del video se añado más cosas si este si se puede modificar como les menciono ahí les muestro yo